Bienvenidos chicos y checas a este nuevo video, el día de hoy voy a enseñarles cómo es el proceso de postproducción y edición de mis videos. Mucha gente me ha preguntado cómo hago los videos y es difícil explicarlo con palabras, así que decidí hacerlo gráficamente explicándoles acá yo en el Windows y pues acá está viendo mi pantalla y vamos a abrir nuestro software que es el Vegas Pro. Pronto haré un video hablando sobre Vegas Pro 19, las nuevas cosas que tiene, bueno acá me está diciendo que tengo que hacer un update pero vamos a darle que después. Les voy a dejar en la descripción la página de Vegas, acá pueden adquirir el programa, totalmente sencillo, es unos pasos y ya lo tienen instalado en su computadora. Así que pues vamos a comenzar, primero tenemos que tener localizado nuestros medios de vídeo, por ejemplo yo los tengo en esta carpeta que está en setup, es un vídeo del setup ok, y voy a agarrar todos los medios presionando shift hasta la primera toma, desde el final hasta la primera, o también pueden hacerlo seleccionando uno por uno, por ejemplo puedo hacer con este de acá, dejo presionado control y empiezo a seleccionar todos los que quiero y simplemente los arrastro. En mi caso no voy a hacer eso, una manera mucho más sencilla en vez de hacer esto con el shift hasta aquí es simplemente presionar control e o control a si tienen el teclado en inglés como yo, entonces control all y ya lo tenemos todo seleccionado, entonces vamos a tener simplemente que ir a project media y vamos a arrastrar todos los medios, pero a veces cuando lo haces de golpe puede que haya un pequeño lagueo porque ese es un problema de software y todo eso y va a explotar, entonces ahora sí ya cargó, le damos y se exportaron todos los medios. Una vez que hayamos hecho eso ya podemos ir cerrando el explorador de archivos y vamos a primero ver la interfaz del programa, antes de hacer cualquier cosa por favor primero vayan a file, save o save as, pueden poner el que quieran ustedes y van a ir a la ubicación que quieren ustedes donde van a guardar el vídeo, en mi caso va a ser en este disco duro y vamos a irnos a vidreo y voy a tener que censurar esta parte porque no quiero que vean todo, así que pues vamos a ponerle en una carpeta nueva como es mi preferencia para tener el proyecto y todos los archivos de proyecto, voy a ponerle setup pro, ahí está, proyecto del setup, vamos a darle acá y vamos a ponerle el nombre del archivo que va a ser en este caso project y le vamos a poner mejor setup vegas project, ahí está, le vamos a dar a save o presionamos enter como ustedes quieran. Una recomendación, en vegas pro hay autosaves, pero no se confían mucho en el auto salvado, a veces falla en premier, en vegas, en avismiria composer, en da vinci result, así que lo mejor que pueden hacer y lo que yo siempre aplico es presionar control s después de que hayan hecho lo mínimo, la recomendación normal es que la hagas cada cuánto tiempo, cada 15 minutos, pero no, cada vez que haces algo que te ha costado un poquito, dale al control s, en serio me vas a agradecer eso después. Ahora vamos a trabajar con la interfaz del programa, es súper sencillo entender esta interfaz, es súper fácil, acá tenemos este cuadro que nos muestra lo que vamos a ver en el vídeo, la preview como se le puede decir y simplemente podemos manejarlo así y podemos estirarlo para que ocupe más espacio y tengamos más campo de visión, es lo que yo siempre hago y recomiendo hacer, también podemos ir a configuraciones de acá y vamos a ir directamente a las configuraciones de todo el proyecto, esto lo vamos a ver después, voy a explicar cada cosa de aquí. También tenemos esta opción para verlo en pantalla completa que no todos los programas lo tienen, simplemente se puede ver en pantalla completa pero con el modo ventana, en cambio en vegas pro eso se puede hacer desde hace muchísimo tiempo en cualquier versión del programa. Tenemos esta opción también en la visualización que nos va a decir la calidad en la que se va a ver la vista previa, por ejemplo acá tenemos para la previsualización, auto, full, half y quarter. Quarter es la cuarta parte de todos los píxeles del vídeo, half es la mitad, full son todos los píxeles pero con un poquito de compresión para que la previsualización se vea bien y auto es una opción muy viable que puedes poner ya que adapta los píxeles según el rendimiento de tu pc para que no tengas problemas. En mi caso yo utilizo full para todos los vídeos que son 1080, half para los que son 4k y quarter cuando voy a aplicar un efecto ya sea en 4k o 1080. Así que vamos a dejarlo por el momento en full. Ahora vamos a irnos a esta parte que es otra zona de la interfaz, bastante sencilla de entender también y acá nos va a mostrar los proyectos de medios. Ok acá también podemos entrar a las carpetas y todo pero para mí se me hace muchísimo más cómodo utilizar el explorador en otra ventana. Así que esta parte casi no es necesaria de explicar. Así que ahora vamos a irnos a esta otra ventana que está aquí abajo que dice explorar que también acá podemos buscar todo lo que tenemos en el explorador desde el mismo programa pero yo como dije prefiero utilizar el explorador en otra ventana. Tenemos las transiciones que son transiciones que se explican entre dos vídeos que luego voy a hablar sobre eso. VideoFX que es otra opción para ver todas las opciones que tenemos para ponerle efectos a los vídeos que luego también vamos a ver y acá tenemos como dice su nombre generadores de medios. Lo último que tenemos son las notas del proyecto esto también lo vamos a ver después porque todo esto de acá es cuando ya entiendes la secuencia y ahorita vamos a hablar sobre la secuencia del vídeo. Esta parte es la timeline acá podemos ver cada segundo cada minuto podemos ir adelantando lo podemos ir retrocediendo y es bastante sencillo utilizar. En este tutorial simplemente vamos a aprender sobre la estructura del vídeo y luego en otros tutoriales voy a hablar sobre efectos, corrección de color y cosas así. El día de hoy va a ser sólo cosas básicas. Así que vamos a empezar añadiendo nuestro primer vídeo en la línea de tiempo. Vamos a darle clic en la parte del nombre y le vamos a arrastrar a la línea de tiempo. Ahora nos va a botar este mensaje que es muy importante que nos lean. Nos pregunta si queremos emparejar las configuraciones de la secuencia con las del vídeo y como ven acá ya tenemos la toma. Vamos a ver cómo termina esta toma y es así con el setup que he grabado hace poco con un vídeo de un setup. Ok para empezar primero lo que siempre deberían hacer cuando tienen alguna toma es ir aquí y darle a la toma y presionamos la U para poder desvincular la toma del audio y cuando movamos la toma podemos hacerlo libremente sin tener necesidad de mover el audio ya que es una toma simple. Así que si eliminas esta pista de audio no se te va a eliminar el vídeo ya que al desvincularlo con la tecla U es totalmente independiente del vídeo. Ahora si eliminaste algo de casualidad simplemente presionas control z ya está lo vas a recuperar. Para eliminar una pista de audio o de vídeo simplemente vas a seleccionarla con el clic y vas a presionar del o suprimir. Ya está, has eliminado la pista. Ahora vamos a empezar a editar de verdad. Ya hemos quitado las cosas que nos estorban como ese audio así que vamos a ver nuestro clip que lo tenemos por aquí. Si queremos hacerlo de una manera más rápida sin tener que tirarnos cada segundo de clip simplemente vamos a seleccionar acá hasta que nos salga esta flechita apuntando para dos lados y lo podemos ir adelantando pero visualizando en cámara rápida según vayamos moviendo nuestro mouse. Por ejemplo acá tengo ya toda la pista y me doy cuenta que hay falla en la toma por la estabilización o algo así supongo. Así que la toma nos sirve desde esta parte. Entonces para cortar presionamos S. Una vez que hayamos presionado S podemos seleccionar la otra parte de clip, la colita de clip que no nos sirve y suprimir o de la tecla que es la misma. Así que ya podremos quitar las partes de la toma que no nos interesa. No olviden poner control S, control save para salvar el proyecto por algún fallo que les pueda dar su computadora o el programa. Uno nunca está libre de estas cosas así que siempre denle a save. Y como lo ven acá yo ya tengo mi clip que está bien, está decente. No me salió muy bien esta toma porque al final tenía que haber movido más la cámara como se está viendo por aquí. Y si queremos revisar el clip simplemente le vamos a dar a la pantalla completa y aquí lo tenemos. Aquí está el clip completo grabado en Cine Style con Acano 60D. Le damos a escape para salir fácilmente y ahora vamos a empezar a poner la música, los tracks de la música que queramos poner. En mi caso me voy a ir a mi disco donde tengo la música. En mi caso elegí esta. Así que para meterla en el proyecto simplemente la arrastramos acá en los medios de proyecto o a la timeline que así simplemente se va a agregar solito. Entonces acá lo tenemos y vamos a tener un pequeño problema y es que si no modula bien el volumen de acá voy a poner un poco más bajo. Si tenemos el volumen aquí vamos a tener que bajarlo obligatoriamente porque las canciones están hechas para escucharse no para que sea música de fondo. Entonces vamos a bajar el volumen desde esta pista de acá y listo. Acá lo tenemos con menos 8.7 decibeles. Otra opción que tenemos en la pista de audio es esto de acá de panear a la izquierda como es la L o a la derecha que es la R. Pero lo recomendado es dejarlo siempre en cero. O sea en el centro. En las opciones de pistas de videos obtenemos un slider pero este de acá no sirve para manejar la opacidad del video. Igual lo podemos hacer desde esta parte de este ganchito azul. Podemos arrastrar para abajo y ya lo tenemos acá con menos opacidad. También tenemos esta opción de M y S. La S es de solear. O sea que solo se quede esta pista sola. Si hay una pista encima por ejemplo voy a generar un caso así. Aunque tenemos esta foto muy pequeña de dos cámaras y si quiero que solo se vea la parte de abajo para la previsualización le voy a solear. O sea que se va a quedar solo esa parte. También podemos mutear las capas. O sea simplemente hacer que no se vean con la M. Y ya está. Para eliminar una pista que no querramos a tener como es en mi caso esta pista entera. No la quiero. Le vas a dar acá a clic derecho y luego le vas a poner a Delete Track. También puedes seleccionar simplemente la pista y suprimir. Y acá te va a mandar esta advertencia que va a eliminar la pista entera. En mi caso si quiero hacerlo y le voy a dar a Yes. Muy bien. Ahora vamos a poner la canción otra vez en esta parte que podemos mover las cosas de la timeline simplemente dándole clic y moviéndolo. Si queremos mover dos cosas vamos a darle Shift y clic a la otra parte. Si queremos mover dos tracks o dos pistas a la vez vamos a darle a clic a uno y luego vamos a presionar Shift manteniendo Shift. Presionamos al otro, soltamos Shift y podemos ir moviendo los dos por la timeline sin ningún problema. Vamos a darle a Control S por si acaso. Ahora vamos a corregir el color de la imagen. Pero ya se acabó este video así que vas a tener que ver eso en el próximo. Yo soy Gemesa y nos vemos en el siguiente video tutorial sobre Vegas Pro 19.